¿Para quién sirves? Que este día sea lleno de bendición, que tu jornada esté cimentada por el amor de Dios. El tema del Evangelio, no podemos servir a Dios y al dinero. La fidelidad, la enseñanza de Jesús sobre el uso del dinero injusto. Él insta a ser amigos con el dinero injusto para asegurar un lugar en las eternas moradas. Jesús enfatiza que la fidelidad en las pequeñas cosas, incluso en el dinero injusto, demuestra la confiabilidad en los asuntos más importantes. Administración. Esta enseñanza destaca la importancia de la fidelidad y la integridad en la administración de los recursos materiales. Jesús sobralla que el servicio a Dios y el servicio al dinero son incompatibles y debemos elegir a quién servir. La verdadera riqueza se encuentra en la relación con Dios. La honestidad. Se nos llama a examinar nuestra relación con el dinero, y cómo lo gestionamos. Debemos ser fieles y honestos en nuestras transacciones financieras y recordar que nuestras acciones materiales también tienen implicaciones espirituales. La avaricia y la búsqueda excesiva de la riqueza son peligrosas. Que en este día nos comprometamos a ser fieles con las pequeñas cosas y con las grandes cosas para construir el reino de Dios. Que Dios derrame su bendición y que juntos podamos ser buenos administradores de los bienes del Señor.